Krishna, primero que todo, felicitaciones por este título. Cuando llegaste desde Colo-Colo a Viña con una maleta de sueños, ¿pensaste que hoy estarías levantando una nueva copa? La verdad, al principio fue difícil. Venía con toda la esperanza de poder volver a hacer mi fútbol. Conocer a mis compañeras. Nos afiatamos mucho como equipo. Sabía que íbamos a sacar esto adelante y no son... ¡Oye, déjeme la cabra! ¡Qué buen punto de prensa! Y nada, toda la fe en el equipo. Hubo momentos que sí, nos pasamos mal, pero se pudo sacar esto adelante. Aquí estamos, salimos campeonas. Subimos, ascendimos, que es lo más importante. Y nada, feliz, feliz de haber conocido a esta familia, que es hermosa, espectacular. Y eso. Krishna, ¿en algún momento pensaste que se les podía escapar el título de las manos cuando en el primer tiempo iba 1-0 ganando en la Unión? Bueno, el gol de tiro libre fue casi al final. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué conversaron en el entretiempo para poder sacar el partido delante? Bueno, obviamente en el primer tiempo era un hiberto para nosotras desconocido, no estábamos haciendo nuestro juego, caímos en el juego de unión. Pero no, en ningún momento por mi cabeza pasó que íbamos a perder. Siempre tuve la fe, siempre conocí a mis compañeras, que sabía que íbamos a sacar la tarea adelante. Y así lo hicimos y me siento orgullosa por todo ahí. ¿De qué manera crees que hay algo de tu vida? Futbolísticamente siento que sí a por té y personalmente también. Siento que ellas tocaron en la parte de mi corazón y yo también estoy capaz de tocar el corazón de ellas y nos afectamos como una familia.